Creo que estamos viviendo un momento más que importante de la vida institucional y deportiva del club y seguramente esto el socio valora y esta es un poco la respuesta del porqué de una lista única. ¿Qué objetivos se van a trazar para esta gestión? Bueno, a ver, el primero que nos habíamos fijado hace tres años era volver a primera división y a eso sumarle algunos proyectos deportivos como era el tema de las divisiones inferiores jugando en AFA. Hoy creo que es el momento de consolidar la presencia de atléticos en este torneo tan importante como primera división y a partir de ahí poder crecer institucionalmente todo lo que queremos y lo que deseamos porque seguramente, lo vengo diciendo y que no se malinterprete y que por ahí no se sientan mal, nosotros estamos intentando transformarnos en un club de primera división. Seguro que tenemos muchas carencias y tenemos muchas cosas por resolver. Estas son las cosas que seguramente en esta etapa, en estos tres años, queremos avanzar, de resolver, de tener otra infraestructura, de poder consolidar Atlético Tucumán jugando en primera división. Este es el anhelo y el deseo de todo. Bueno, hay que ser coherente, hay que trabajar mucho, hay que gobernar con responsabilidad, hay que cumplir la palabra empeñada. Nosotros dijimos hace un tiempo que en Atlético la palabra tiene valor y cuando decimos esto es cumplir con lo que hemos firmado, con lo que hemos acordado, no hacer una de más, no intentar que por tratar de conseguir logros deportivos, terminemos hipotecando al club. Hay que gobernar con muchísima seriedad. ¿Hay obras en mente, Mario, para mejorar el estadio, el club? Sí, bueno, la verdad que sí. De hecho se está trabajando en un proyecto integral de todo lo que es el Frente de Atlético Tucumán, lo que da sobre calle 25 de Mayo. Tenemos algunos espacios, tenemos que mejorar lo que tenemos y tenemos que agregarle las cosas que nos están faltando. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en el complejo, en algunas obras, y seguramente que el día de la Asunción podamos comunicarle a ustedes de un predio muy importante para la institución que es lo que estamos necesitando, porque tenemos que avanzar en esa infraestructura que les estaba diciendo, que son los campos deportivos que hoy no los tenemos y que los necesitamos tener en el futuro.